¡Suscríbete al canal! 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 El ciclo de la vida lo desnuda de esa manera. Cuando es un niño, cuando alguien es niño, ¿qué quiere? Quiere jugar, tiene metas, quiere aquel juguete. Cuando es joven, que llega a la etapa de enamorarse, ¿verdad? Después uno es adulto, tiene hijos, después uno es nieto. Cada etapa es preciosa. Y están marcadas por eventos fuertes que marcan nuestras vidas para bien. Metas conseguidas. El Señor dice, poniendo los ojos en el gozo venidero, yo lo miro de esta manera, es mucho más profundo que esto, pero yo lo miro de esta manera, cuando todos estemos reunidos con Él en aquel día. Poniendo los ojos en el gozo venidero, padeció. Ninguna buena meta, ningún propósito santo, lo repito, ninguna obra que sea verdaderamente una exposición de que Dios es tu Señor, es el dueño de tu vida, va a ser fácil. Primero porque vos sos el principal obstáculo, tu naturaleza caída, se opone. Romanos capítulo 7 lo podemos ver, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. El capítulo 8 dice, en el versículo 7 dice, la carne no quiere ni puede, no tiene la capacidad de sujetarse a lo que Dios dice te conviene. Y los que viven según la carne no pueden, agradar a Dios. ¿Qué pasa si vos no escuchás, mi hija, mi hijo amado? Estás perdido. Estás perdida. Cuando le pedí que levanten las manos y pensaron seguramente, no sé si lo hicieron, pero me imagino, ¿verdad? ¿Quién tiene meta? Boom, ¿verdad? Trabajo. La casa. Yo tengo meta, ¿verdad? De tener algún día mi casa propia. No es algo por lo que me muero así, pero es una meta, la tengo ahí. Primero tuve la meta de tener una motocicleta, después ya era el vehículo y así. Son cuestiones lindas en la vida que en sí no son pecados si ellas no ocupan un lugar de preponderancia al punto que no le rindas culto a Dios. Que tu estilo de vida no diga que Dios es tu Señor. Por todas esas metas en las cuales vos podés y debés manifestar su señorío. Pero no sé si en medio de ustedes, y tal vez si yo también hubiese estado sentado ahí, tal vez no hubiese pensado esto. Mi meta es crecer en la fe. ¿Alguien tuvo eso como meta? Crecer en la fe, desarrollarme en la fe. No lo tenemos. ¿Sabe qué desnuda? Nuestra condición caída. Por eso es importante congregarse. Para que Dios te hable, para que te despiertes, para que te zarandee de alguna manera. ¿Saben qué? Jesús hablaba de un evento espiritual que nos va a costar entender. Está descrito en la Biblia. Satanás pidió permiso para zarandearte. Eso le dijo Jesús a Pedro. Y la zaranda era el proceso en el cual se separaba el grano de la paja, ¿verdad? Que era literalmente agarrar así gavillas o un manojo del trigo, ¿verdad? Y bam, bam, bam. Y caía al recipiente. Literalmente dijo zarandearte como espiga. Y yo he rogado, dice el Señor. Si no conoces ahí esa porción de la palabra, ¿vos qué crees que sería lo que Pedro quiso escuchar? ¿Qué sería lo que vos querés escuchar? Y yo he rogado al Padre que le corte la mano a Satanás, que le cierre la puerta por la cara, que lo eche fuera. Jesús dijo, y yo he rogado al Padre. Satanás pidió algo. Yo también pedí, dijo Jesús. Pedro, yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Que crezcas en la fe. Puedes tener muchas metas. Debes tener metas en la vida. Metas que describan tu proceso, tu progreso. Tu Dios. Pero no podés tener una vida. Al menos si te consideras un cristiano. Una vida insípida en relación a la fe. Necesitamos crecer en la fe. Es una necesidad que tenemos. Utilizo otra vez ese término. Aunque parezca redundancia. Es una necesidad que tenemos. Es como en la antigüedad cuando la gente literalmente tenía que salir a cazar. Y tenía una meta. Tenía, ¿verdad? Tenía un objetivo. Tenía una presa. Y la apuntaban. Y visto así en un documental de cuestiones así que están muy al norte de Norteamérica. Era en una región, luego creo, de Canadá. Donde tenían, en serio le digo, hermano, no recuerdo bien, pero era entre 7 a 15 días. Eran como dos semanas donde tenían que salir a cazar. Y lo que cazaban en ese lapso de tiempo, que era el único tiempo permitido, dependiendo de eso, ellos comían todo el resto del año. Y van a tener carne, el sustento. Y bueno, el animal que estaba ahí era un venado enorme, ¿verdad? Y salían, y ellos salían verdaderamente a rescatar su sustento. Si no tenés planes con tu vida de fe, que invierno duro te espera. Tenés que tener una mira. Tenés que tener un punto, un blanco trazado. Jesús fue confrontado en un momento dado porque hacía obras, señales que manifestaban que él era el Mesías en un día de sabat, que era un día consagrado a Dios. Y Jesús dijo estas palabras, mi Padre siempre trabaja. Poniendo un orden en el corazón de la gente, tu meta tiene que ser agradar a Dios. Y sin fe, Hebreos 11.6, es imposible agradar a Dios. Venía un momento, me viene esto, no está en mi bosquejo, pero me viene a la mente y confío que el Señor va a hablarle a alguien. Venía en un momento dado, una mujer sunamita, o sea, no era una hija, según la carne, no era una hija de Abraham. Y ella pedía un milagro en favor de una, de su hija. De una parte de su corazón. Lo que somos papás vamos a entender. Por eso yo digo, Dios explica lo inexplicable cuando da su hijo. Es algo que es divino. En favor del rescate de los pecadores. Esta mujer vino a implorar la intervención del Señor. Habrá llegado a su oído la fama del Señor. De cómo hacía señales maravillosas en favor de la gente que se las pedía. Y ella se acerca en la necesidad del corazón de una madre. ¿Y saben qué les dice? Porque él le habla de un contexto, de una dispensación, de una tapa en la cual se encontraba. El Mesías era para los judíos. Era el rey, como decía ahí el enunciado que Poncio Pilato ordenó que se ponga, era el rey de los, ¿de quiénes? De los judíos. Esta no era judía. Y Jesús le dice, ¡ah, qué duro! Él es el pan de vida. Muy duro. El pan es para los hijos y no para los perrillos. Era el corazón de una mamá. ¿Cómo le va a responder así el Salvador? ¿Cómo le va a responder de esa manera? ¡Qué insensible! ¡Qué ortodoxo! ¡Qué cuadrado! Sí, ya sabemos que es para los judíos que venían que ellos tenían que recibirlo. ¿Y saben qué hizo la mujer? Judío racista. Que me discriminás. Seguro tus señales son por prodigio de Belzebú. Por señales engañosas de Belzebú, digo bien. No puedes ver profeta, no puedes ver el corazón de una madre afligida. Nada de eso salió del corazón de esa mujer. Ella dijo, ¡guau, guau! Suena argel, ¿verdad? Dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Oh, mujer, ¡cuán grande es tu fe! En el momento que dijiste eso, ese espíritu salió de la vida de tu hija. Ve en paz. Hay una sabiduría que está fuera de nuestro alcance. Que solamente la vamos a poder, de alguna manera, vislumbrar. La vamos a poder ir experimentando. Vas a ir hasta la eternidad, el proceso. De poder comprender lo profundo de la palabra de Dios. Cuando penetra hasta la coyuntura, hasta el tuétano, hasta partir en dos tu alma. Desde el Génesis, separar la oscuridad de la luz. De entender si verdaderamente, de entender si verdaderamente crees que Jesucristo, como hace rato estábamos cantando, que Jesucristo es Rey. Y comprender que Él tiene toda la provisión que necesitamos. El que se acerca a Dios, tiene que creer que Él le hay, está ahí. Y que es galardonador, Él es la mayor meta que puedes anhelar en tu vida. Él es galardonador de los que le buscan. Si quieres tener una fe, aprobada. Repito el término. Aprobada. ¿Qué tiene que haber? Aprobó un examen. ¿Qué tiene que haber? Una prueba. Nunca vas a saber que sos de Él, que verdaderamente estás prosiguiendo hacia la madurez, hacia un crecimiento espiritual, si tu fe no es probada. Si yo era, o cualquiera es una persona inmoral, incorrecta en su vida, de su intimidad, de la práctica de su vida íntima, sexual. Y está en su mente atrapada, ese tipo de gente, ¿verdad? Y está en el entorno donde le toque estar. Esa persona se va a mover según lo que es en su corazón. Porque lo que uno cree, eso hace, ¿verdad? Y cree que ahí está el placer. Y le especula a esta compañera, le especula a esta otra. Está acá, pero está una, siempre le especuló y nunca le dio ni la hora. Y se va a su casa. En un momento dado, el Señor lo visita. Y cuando él es visitado por el Señor, cuando él o ella son visitados por el Señor, se despierta. Se llama fe. Se despierta a una realidad eterna. Y dice, mi amor, nunca te piropeé, nunca te hablé como he hablado afuera. He sido un descortés, he sido desleal. ¿Recuerdan esa porción, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, donde dice, el hombre áspero, sus oraciones tienen estorbo. Es un hombre que trata ásperamente a la mujer. Es un hombre seco espiritualmente. Entonces, él reconoce su bajeza y restaura lo que él, de la mano del Señor, restaura lo que él había perdido. Porque el Señor manifiesta su poder a través nuestro. Pero, repito, la fe se tiene que notar. Háblame de tu fe sin tus obras, dice Santiago. Y vos vas a poder comprender mi fe por mi estilo de vida. Entonces, cuando sucede ese evento espiritual, no quiero sonar muy místico, pero es así. Esa que nunca le dio la hora, él va a ir al lugar de trabajo y ahí le va a decir, ¿qué tal si salimos a tomar algo? ¿Cómo vas a ver que está despierto? ¿Cómo vas a ver que verdaderamente tiene una fe aprobada si no viene la oportunidad de la prueba? Es imposible. Por eso Santiago escribe, vayan por favor, ahí en la carta de Santiago, en el primer capítulo, versículo 2. El versículo 1 está en una salutación, versículo 2 dice, hermanos míos, tenés por sumo gozo. Guau, ¿qué me vas a contar? Una buena noticia, gané un vehículo, ya tengo la casa, ¿qué tanto anhelo? Tenés por sumo gozo, ¿qué cosa? Cuando os halléis en diversas pruebas. Satanás está pidiendo zarandearte. Jesús ha pedido que no te falte la fe. Pequeño paréntesis. Hay un mundo espiritual, no lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Mi primera consejería, antes nos preparábamos dos, tres años para tener consejería, ¿verdad? Acá en la iglesia, la palabra y todo eso. Mi primera consejería pensé que me estaban haciendo una broma. Porque se llenaba una hoja de inventario, se llamaba, donde se ponía el nombre, si practicó alguna cuestión de espiritismo, ¿verdad? Si consumió algún tipo de sustancia, si ya perdió, si tiene una vida sexual activa. Y algunos otros detalles que canalicen de repente la vida o el concepto que el consejero tiene que tener para aplicar la palabra sobre la necesidad escrita. Ayudaba mucho. Ya no se hace eso, eso es otra historia. Pero ¿por qué hablo de ese papel que se llamaba, hoja de inventario se llamaba? ¿Por qué hablo? Porque mi primera consejería pone fulano de tal de la iglesia satánica de Sajonia. Su pastor era el apóstol fulano de tal. Hizo de todo. Y yo me fui a decir, ¿ustedes me están haciendo una broma? Yo dije, no, ese muchacho llenó eso. Mi primera, así me fui a mi primera consejería. ¿Me impactó? Hay un mundo espiritual. Una vez hablamos con una mujer que literalmente no sabe quién es el papá de su hija. Ella se embarazó en una orgía satánica para que el alumbramiento de su bebé caiga en el mes de octubre. Para sacrificar a esa criatura. No, es una joda, hermano. No, es un jueguito Halloween. Olvídense. Hay gente que ignorantemente, ¿verdad? Hasta podemos decir de alguna manera inocentemente, pero cuando las personas están en una rebeldía para con Dios y le llaman a lo bueno o malo y ponen lo dulce por amargo, hermanos, del todo no somos inocentes. No hay justo ni a un uno, ¿sí? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A una nos hicimos inútiles. Eso es lo que dice el primer capítulo de la Carta a los Romanos. Por supuesto, esta mujer, y yo conocí su historia después porque esta mujer sintió el amor de madre, hermanos, sintió que era una persona la que estaba ahí y se escondió de esa gente y así se fue cayendo a la iglesia. Y tuvo un proceso de sanidad que ejecuta la palabra de Dios a través de momentos como el cual estás participando hoy. Donde el Señor te invita a creer que verdaderamente Él es, que está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Ninguno que venga a mí, dijo el Señor, ninguno, ninguno, ninguno que venga a mí yo le echo fuera. Mira, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿de qué manera? De todo vuestro corazón. Anhelas crecer en la fe, no va a ser fácil. Va a haber pruebas, la Biblia lo describe. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia, una de las cualidades más escasas que se ve. Se ve que no hay paciencia en el semáforo, se ve que no hay paciencia en la caja del supermercado. Ay, qué inepta, qué, ay Dios mío, no puede. Segundo cosón, segundo cosón. Y yo he visto en un momento dado como un señor lo humilló a una señorita. No sé qué pasó, pero hermano, no me podía meter porque también dice el proverbio, aunque no sé, lo hice bien al no meterme, ¿verdad? Pues le hizo llorar ahí a la cajera, no sé. ¿Qué es lo que pudo haber hecho tan grave? Le robó que su plata, no sé. Pero no me digan que hay mucha paciencia, ¿no? Ahí en el semáforo, ahí está ahí rojo. Cuando todavía se cambia, ahí la bocina. Si le pones un timbre de voz o traducís al castellano esa bocina, parece lo que te está diciendo una grosería, parece que te está diciendo inútil, no sé. Parece que está bofetea con su bocina. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, ustedes saben que tiene una obra, decir conmigo, a concluir. Decir conmigo, tiene que terminar una obra, la paciencia, en mi vida. Sí, es lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia tenga, dice la paciencia, su obra completa. ¿Qué quiere decir? Cuando la presencia nos va, nos va forjando como verdaderos representantes de la fe cristiana. Perfectos. Gente sobria, cabal, que sabe dónde está parada. Sin que os falte cosa alguna. ¿Saben el contexto? Sin que os falte cosa alguna. ¿Saben el contexto? Persecución. Gente que perdió su casa. Gente que tal vez ya nunca más le iba a ver a algún ser querido. Sin que os falte cosa alguna. Verdaderamente gente especial. Ahora, si vos te querés conformar a este mundo, querés ser el que toca la bocina, el que pega primero, pega dos veces. Yo no puedo hacer nada, yo no soy el Espíritu Santo. Esta letra es espiritual. Esta letra tiene que funcionar así como Jesús dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y la siguen. Yo las llamo por su nombre. Es personal. No hay confusión. ¿Saben cuál es la confusión? ¿Saben cuál es el primer obstáculo? Para que tu progreso, para que tu avance, para tu meta de poder crecer en la fe, no se desarrolle. Llamarle a lo blanco negro y a lo negro blanco. Poner lo malo por bueno y lo bueno por malo. Justificar. Simplemente justificar el pecado. No hay cosa que atrofie, que destruya toda forma de fe. ¿Vieron esa porción de la palabra donde dice que parte de la semilla, el sembrador sale a sembrar, el sembrador es Dios, la semilla es la palabra. Parte de la semilla cayó entre piedras. ¿Qué representa ese? El corazón. Y de repente le gusta ese, wow, qué lindo la fe cristiana, la moral, wow, esto es espectacular. Verdaderamente qué vida altruista, qué vida de bien social. Realmente no encuentro otro ideal de vida, otra meta de vida superior a esta. Me meto, pero qué viene para pasar del primer grado al segundo grado que tuvo que haber. Una prueba. Dice en el contexto como cuando sale el sol y como cayó entre piedras, no tenía raíz. El sol representa las dificultades propias de caminar con Cristo. Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte como espiga. ¿Y qué pasó? Se secó. Se secó todo eso que parecía lindo, que lloró, porque hay gente que viene a la iglesia, llora, parece que entiende. Pero cuando entiende lo que representa crecer en la fe, pero cuando entiende lo que representa tener que avanzar en medio de las pruebas, tener paciencia para ser forjado, para que no nos falte cosa alguna, para que en aquel día el Señor nos diga te conozco. Cuando sucede eso, comienzan a aparecer automáticamente otras metas más, entre comillas, importantes. Justificar el pecado entorpece tu crecimiento, te atrofia. Justificar el pecado es simplemente aquellas cosas que Dios ya te ha dicho en su palabra, no lo hagas y lo seguís haciendo. La sangre de Cristo no tiene poder, sí tiene poder. La tumba contuvo el cuerpo de nuestro Salvador, no, la tumba está vacía. Proverbios 28.13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Hermanos, estamos tan entorpecidos, tan entorpecidos. Es como esa criatura que le dio un billete de valor a su papá. Un ejemplo, nada más. Un billete de valor. Ponle el 100.000 guaraní, que es la denominación más grande que tenemos aquí en Paraguay. Le dio un 100.000 guaraní y viene alguien y le pasa, mirá el chupetín. Y le quita el chupetín. Proban vos, qué rico, dame esa plata, le va a dar. Porque no sabe que con ese 100.000 guaraní puede comprar cajas de golosinas. No entiende el valor. Y lo cambia por algo que, qué rico, que es un papel. No, 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 no entiende. El que encubre su pecado no prosperará. El que entiende. El que verdaderamente fue convencido de la mano del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Juan 16.8 dice que cuando Él venga, convencerá de pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta. Ese fue el que verdaderamente alcanzó misericordia. Va tomando sentido cuando Santiago dice, muestrame un poco tu fe sin tus obras. Oh, hombre vano, dice. Ese tipo de fe nos salva. Cuando dice hombre vano, está diciendo vacío. Verdaderamente no está Dios como meta principal en tu vida. Tu anhelo no es agradarle a Él. Se tiene que notar. ¿Por qué? Porque necesitamos que se note. Necesitamos oír acá. Tal vez no vamos a oír como ese trueno. Porque algunos pensaron que fue como un trueno. Este es mi hijo. Esta es mi hija amada. Tal vez no lo vamos a sentir así. Pero acá te puedo asegurar que sí se siente. Porque Romanos capítulo 8 lo dice muy claramente. Que el Espíritu de Dios confirma a nuestro espíritu que somos sus hijos. Y que todos sus hijos son guiados. Totalmente son antónimos. Estar siendo guiados. Saber a dónde va. A estar perdidos. Estar confundidos. Son guiados por Dios. Y Dios nunca te va a guiar a algo que te va a atrapar en una esclavitud pecaminosa. Nunca, jamás. Esa es la obra. Es el trabajo de Satanás. Desde el Génesis. Padre de mentiras. Juan lo explica de esta manera. En su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y vieron, hay un progreso ahí. Hay un proceso. Limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Es un proceso de toda una vida. Pedro había visto ya al Señor en la transfiguración. Pedro había... Hermanos, Pedro era verdaderamente uno de los íntimos así del Señor. Porque dice, cuando le ven así resucitado a Él. Ve a avisar a mis discípulos. Y dice de una manera muy especial. Sabemos que Pedro ya negó, ¿verdad? Le zarandeó. Va a sacar el Señor lo mejor de eso, de Él. En medio de esa prueba. Y dice, avísenle a todos y a Pedro. A Pedro avísenle. De manera especial. El Señor resucitó, ¿saben que el Señor resucitó? Manda decir que Él resucitó a todos. Especialmente a vos, Pedro. A vos te manda decir. Que te quiere encontrar. Que tenés cosas que hacer. El Evangelio de Juan lo recalca. Diciéndome, amas. ¿Te acuerdas que te dije en la pesca, en la primera pesca milagrosa, serás pescador de hombres. Te voy a invitar. Te voy a enseñar. Te voy a establecer. Te voy a confirmar. Haciendo cosas que de antemano ya establecí para tu vida, Pedro. Las vas a transitar. Pastorea a mis ovejas. Le decía al Señor. Al apóstol. Él necesitaba. Vos necesitas. Confesar. Si confesamos nuestros pecados. Él es. Fiel y justo. ¿Saben? Solamente en el Evangelio. Según San Marcos. Marcos. Andaba con Pedro. La teología. Los eruditos. Comprenden. Deducen. Y hay. Otras evidencias. Que el Evangelio. Según San Marcos. Es posiblemente el Evangelio. Según San Pedro. De la experiencia de Pedro. Cada uno de los evangelistas. Son como recopiladores de cámaras. Vieron acá. Hay una cámara. Hay otra cámara. Uno da el perfil de rey. Otro da el perfil de siervo. Lucas da perfil de hombre. Porque la genealogía. Va de Cristo a Adán. Y otro da perfil de Dios. Desde. De Abraham. Hasta. Un linaje. Una realeza. Hasta Cristo. ¿Verdad? El Evangelio de Juan. Dicen. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y podemos ver así. Distintas formas de descripción. Y solamente en el Evangelio. Según San Marcos. Vamos a ver. Que Pedro. No solamente negó al Señor. Juró que no lo conocía. Y lo maldijo. Pa. 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 Pero cuando el Señor te toca. Cuando el Señor te abraza. Es una soberanía del cielo. No me pidan que explique. Esto. Es más fácil de explicarlo. Desde la responsabilidad humana. Pero cuando el Señor. Verdaderamente te toca. Nunca. Te suelta. Esta es la voluntad del Padre. Que ninguno de lo que Él me ha dado. Yo pierda. Pedro. Me amas. Te amo Señor. Apacienta. Mis ovejas. La tercera vez. Él entendía. Quién era el que le estaba hablando. Y dijo. Señor. Tú sabes. Todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¿Saben qué le dijo el Señor? ¿Te acordás? Te vuelvo a recordar. Pastorea. Mis ovejas. Hoy Pedro. Tú te ciñes. Va terminando el Evangelio. Según San Juan. Hoy Pedro. Tú te ciñes. Y vas donde tú quieres. Pero vendrá un día. Donde otro te ceñirá. Y te llevará donde no quieres. Anunciando. Con qué muerte habría de glorificar. A Dios. Una fe que crece. Es igual al bautismo. Es muerte a uno mismo. Para agradar a aquel que lo llamó a la luz. Si en verdad fuiste impactado. Fuiste impactada por la luz. Esta es la condenación. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Y no querían acercarse a la luz a Jesucristo. Para que sus obras no sean reprendidas. ¿A quién estás confesando? Si confesas tu pecado. Él es fiel y justo. Para perdonarte. Y continuar ese proceso que ha iniciado en tu vida. Que no te falte cosa alguna. Que seas enteramente cabal. Enteramente completo. Para servirlo. No hay nadie. No existe persona alguna. Que va a encontrarse con el Señor. Que genuinamente está caminando. Con una meta de fe. Para aquel día de su encuentro. Sin que su boca no haya confesado. De donde su Señor lo rescató. No existe cosa alguna. No existe el cristiano que diga. Yo lo fui santo. Yo lo fui perfecto. Yo lo fui. No. Es Él el que hace la perfección. Es Él el que nos santifica. Él es el que pone el querer y el hacer. Por su buena voluntad. Nosotros tenemos que responder en fe. Para que esa fe. En medio de la prueba. Nos vaya confirmando. Que verdaderamente. Él es el que confirma. Él es el que afirma. Él es el que establece. Él es el que fortalece. A Él solamente sea la gloria. Es lo que escribe el apóstol Pedro. Después en su primera carta. Cuando va terminando en el capítulo 5. Pero ahí que hubo. Una experiencia. Un progreso de fe. No te podés quedar en el mismo lugar. No podés detener tu avance. Vuelvo a preguntar. ¿Tenés metas? El que tomando el arado. Y mira atrás. No es apto para el reino. Dice el Señor. Para escapar de. Esta atrofia de fe. Que es la justificación del pecado. Tenés que hacer simplemente esto. Reconocerlo. Me equivoqué. Y cambiar. Dejarlo. Dejarlo. Si no lo haces. Vas a tener un corazón. Endurecido. Vas a ser una presa fácil para la ofensa. Cualquier cosa que diga la gente. Te va a tambalear mucho. Te va a golpear. Vas a entrar en el equipo de los ofendidos. Y el equipo de los ofendidos. Van de la mano con el equipo de los malagradecidos. Una persona de fe es una persona libre. Una persona de fe es aquel que en verdad ha creído en el perdón que se consumó en la persona de nuestro Señor Jesús cuando Él dijo en la cruz, consumado es. Y después, lo que también va a ser un obstáculo para tu fe, no es solamente aquello que Dios te dice, no lo hagas y lo haces. Sino también te puede llegar a atrofear en tu fe, aquello que Dios te dice, hacelo. Y tampoco lo haces. No pido que levanten las manos. Bueno, tal vez alguien pueda estar viendo en su casa, que no sea de esta congregación, tal vez, no lo sé. Pero que ya se encuentra en la iglesia hace dos, tres años. Dos, tres años de estar escuchando la palabra. Al menos si sos diligente en congregarte cada domingo y otra vez tener espacio entre semana como este, el de los miércoles. Donde puedes participar de estudios bíblicos, donde puedes ser enriquecido como un bebé literalmente que se le pone un biberón y como dice el apóstol Pedro, que anhela la palabra de Dios como esa criatura que quiere una leche no adulterada. Un verdadero sustento para su ser interior. Y pasan los años, dos, tres años, y nos dijiste, aquí estoy, ¿en qué puedo ser útil? Cuando hay convocatoria de oración, no apareces. Cuando se pide una ayuda en alguna actividad, no se te encuentra. Y es así de grotesco, ya no me da el tiempo para poder extenderme demasiado, pero es así de grotesco. Sería tan grotesco como que yo entre con un pañal y con una mamadera así, enorme, con el torso desnudo. Hay algunos que entrarían así con su torso desnudo, lleno de pelo, algunos hasta con pelos blancos y eso ya. Pero siguen siendo infantiles. Porque hay cosas que Dios les mandó a hacer y no lo hicieron. Sí, pueden estar en los rituales, pueden estar en los ceremoniales. Están bien, son figuras que la Biblia establece. Participar de la predicación, de la cena, estar como fue la semana anterior, fue una semana de gloria. Gente que pasaba aquí en las aguas bautismales, hermano. ¡Qué gloria! ¡Qué privilegio! ¡Qué indigno soy de poder ser testigo de eso! Solamente es por la gracia del Señor en medio de nosotros y estando yo ahí pronunciando el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, introduciéndolo en el agua a aquella gente que Jesús compró con su vida. ¡Qué privilegio! ¿Saben lo único que hice para estar ahí? Creí. Y actué. Cualquier cosa que se pedía, sobrepongo los sobres. ¿Se necesitaba limpiar el baño? Limpio el baño. Para mí luego eso ya era un privilegio. Aparte que venía también de una privación de libertad por todo un contexto de perdición, digo bien, en el cual me moví alejado del Señor, amando las cosas de este mundo más que al Creador. Una vida perdida y que me dejen a mí limpiar el baño de la iglesia, hermano, hasta no sé, no sé cómo lo puedo explicar. Era un alto privilegio. Y después los estudios bíblicos, estar ahí con esa gente y escuchaba yo ellos como daban su opinión, la interpretación sobre los versículos, wow, y después las oraciones. Y recuerdo que por mi trabajo, el único espacio que yo tenía para estar en la escuela bíblica era el domingo antes del servicio, de la tarde. Porque por mi trabajo no tenía otro tiempo. Y de ese equipo de personas que estudiaban la Biblia, se quedaba la esposa del pastor Emilio, la pastora Lili, se quedaba ahí. Y bueno, y se hacía la oración antes del culto. Y quédense, nos decían y nos quedábamos. Así, estando para estudiar la Biblia, comencé a formar parte del ministerio de intercesión. Y avancé. Y avancé. Fui tentado. Entre nosotros, sigo siendo tentado. Y avancé. Y sigo avanzando. Ahora le estoy visitando a unos hermanos que están en Coronel Oviedo. Anhelando que haya una iglesia. Así como comenzaba un grupo gareño en la ciudad de San Antonio. Una locura hubiese sido pensar eso en otro tiempo. Recuerdo que un día en el baño de la penitenciaría, porque yo leía la Biblia. Era muy inmaduro todavía. Yo tenía vergüenza de leer en frente de los otros internos. Porque era hasta casi, casi un sinónimo de debilidad. Que uno tenía que bancarse sus errores. Evancarán de bronca y terminología. Entonces yo me encerraba. Y mis momentos de oraciones, aunque parece poco ortodoxo, es el baño. Hasta ahora sigue siendo el baño. Cuando yo me baño, hermano, yo lloro alguna vez. Y lloro, ahí estoy. Termino todo el agua caliente, verdad. El calefón, le dejo sin agua a la gente. Puedo estar ahí horas en el baño. Y recuerdo una de esas oraciones en el baño. Porque yo era católico todavía cuando eso. Yo pensaba que todo esto era una secta. Yo le dije al Señor. Yo te quiero seguir. Si yo no te voy a seguir. No quiero vivir. Y le conté así después de eso a un hermano. Porque fue un momento sublime. Lo tengo acá, hermano. Así lo recuerdo y me da la gana de llorar. ¿Cómo vas a decir eso? Me dijo. ¿Cómo que te vas a morir? Después yo aprendí, verdad. Que no es tanto así. Porque alguna vez te puede salir cosa de la boca. Que no es que el Señor dijo. Ah, mira, tampoco ya dijo ya. Porque si no, Elías tenía que estar muerto, verdad. Y sabemos que uno de los pocos. El único con Enoch que la Biblia dice que no conoció muerte, verdad. Que le vino. Y Elías que dijo. Señor, no soy mejor que mis padres. Mátame. No, no, no. Le mató. En una carroza de fuego se fue. Hay momentos únicos. De tu relación con Él. Que se tiene que notar afuera. Aunque sea en un baño. En una celda. En tu pieza. No importa el lugar. Importa tu corazón. ¿Tenés metas de crecer con Él? ¿Recuerdan Juan capítulo 15? Yo soy la vid. Vosotros sois los pampanos. Separados de mí. Nada podéis hacer. Pero dice. El plan es. Que lleves. Mucho. Fruto. Porque en eso. Es glorificado. Tu Padre. El cual estableció de antemano. Las obras en las cuales. Tenés que andar. No te da la alegría. Eso en tu corazón. Entender. Que hay un plan. Y a medida que voy avanzando. Es por la fe. Yo nunca le he visto así a un ángel. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es espíritu. Es la voz de Dios. Y que me llevó a tomar decisiones. Cuando Dios dice que tenés que hacer algo. Hazlo. Doy el ejemplo del. Del libro del profeta Samuel y termino. El primer libro del profeta Samuel. Capítulo 15. El versículo 22. Voy a leer. Donde el profeta Samuel le dice. Al rey Saúl. Se complace Jehová. Tantos en los cautos y en las víctimas. Eran figura de Cristo. Una vida inocente derramándose. Por los pecadores. Se complace el Señor en esos rituales. Como en que se le obedezca. A sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención. Mejor que la grosura de los carneros. ¿Saben? Saúl. Recibió una orden. Amalek es anatema. Es un juicio. Representado en lo natural. Representando en lo natural. Lo que sucede en lo espiritual. Satanás y todos los demonios serán arrojados. Al lago de fuego. Preparado para él. Vas a destruir todos los anatemas. Vas a manifestar la obra de la fe. De que crees en mi palabra. Estoy parafraseando un contexto. Donde Samuel le viene a dar la orden. Del altísimo. A su servidor. El rey Saúl. Recuerden ustedes. Son real. Sacerdocio. Nación. Santa. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar. Su virtud. Ok. Se fue. Después viene. La palabra de Dios. Samuel. En el antiguo testamento. Cuando venía al profeta. Venía literalmente. Como que es la Biblia. Si se te abre la Biblia. Y no te confronta. Ya nada te va a confrontar en esta vida. Si la palabra no ejecuta el cambio. Que solamente Dios puede ejecutar. Por medio de lo que él estableció. La locura de la predicación. Si no se ejecuta el cambio. Ya nada lo puede ejecutar. Créeme. ¿Qué es eso que escucho? Ese valido. Ese bramido de vacas. De ovejas. Ah. Eso. Eso es lo. Dejé lo mejor del ganado. Para sacrificar a Dios. Y ahí. Está ese pasaje que acabamos de leer. Se complace Dios en sacrificio. O se complace Dios en que se le obedezca. Hoy eres cortado de esta misión. ¿Saben qué hizo? Sí, pequé. Está bien. Pequé contra tu Dios. Ya no lo hizo Dios. Pequé contra tu Dios. Pero. Honrámen adelante de la gente. Vamos a salir afuera como si fuese que no pasó nada. Que yo soy el rey. Y vos caminas a mi lado. Que fue una victoria. Cuidado con tener una meta. En la cual Dios no va a ser glorificado. Porque si no le agradas a Dios. No importa. A quien le estés agradando. Pero si le agradas a tu Salvador. No importa. A quien le estés desagradando. Vas seguro. Al día de tu encuentro. Te va a decir. Te conozco. Buen siervo. Y aparentemente. Lo de Saúl. Es menos grave. David. El hombre conforme al corazón de Dios. En el tiempo que los reyes. Tenían que estar en la guerra. En la guerra se paseaba por su palacio. Vio a una mujer. Es como una persona que hoy entra en el internet. Y ve. Entra en eso que buscan así. Su ex compañero. Del ex. Y toda esa estupidez. En la cual hoy la gente se está metiendo. Para golpear la historia familiar. Que están construyendo. Con tanto esfuerzo y amor. Y decisión. Y promesa. Y entra ahí. Y le ve a Belzabe. Sensual. La manda a llamar. Te espero. Ok. Nos encontramos. Viene. Se embaraza. Se embaraza. ¿Qué hacemos? Vamos a mandar a traerle a tu marido. Que se acueste contigo. Y entonces queda todo encubierto. El tipo duerme en la vereda. Entonces ¿qué hace David? Alto nivel de hipocresía. Chupa con él. Le empeda. Le emborracha. Ahora sí anda junto a tu esposa. Duerme en la vereda. Por eso que ese tema de los borrachos. No entendí. Porque estoy borracho. Yo me he emborrachado mucho. Ilegalmente entendí. Te desinhibe. Te hace salir la podredumbre. Ese hombre sabía que algo pasó. Y no se iba a acostar con su mujer. Sabía que fue deshonrado. Entonces ¿qué hizo David? En el frente de batalla. Abandónenlo. Para que muera en manos del enemigo. Sellado. Lleva a esta uriba. Entregar al comandante. Una vez muerto. El buen rey. Abraza a la viuda. Y viene la palabra de Dios. Rey. Hay un hombre que tiene una sola ovejita. Es prácticamente como una mascota para esta familia. Duérmelo en la cama con ellos. Y el vecino de enfrente es rico. Y tiene muchas vacas. Muchas ovejas. Y este rico tuvo un visitante. Y en vez de matar uno de sus ganados. Se fue y le sacó la ovejita. Al vecino pobre. Para darle de comer. A la visita que llegó a su casa. Satanás está pidiendo. Sarán dejarte. ¿Qué hacemos rey? Se endureció su corazón a un punto. Que le nombra a Dios. Diciendo que según Dios. Ese. Hombre. Merece morir. Y si vos lees la Biblia. Y pensás en todo el mundo. Pero no pensás en vos. No vas a crecer nunca en la fe. Porque Natán. La Biblia que estaba ahí. En favor de David. Le dijo. Ese. Hombre. Eres. Tú. Y se postró. Y escribió el Salmo 51. Que te pido que lo leas en tu casa. Que veas el corazón. De todos aquellos. Que fuimos llamados a crecer en la fe. Aquel que aparentemente hizo lo menos grave. Pero que no confesó. No. Vamos a salir delante de la gente. Como si fuese que no pasa nada. Ni se apartó. Fue desechado. Pero aquel que la embarró. Pero la embarró. Hermano. De su linaje viene el Mesías. Bartimeo el Ciego decía. Jesús. Hijo de David. Dios mío. ¿Saben cómo dijo Dios? De él. Un hombre conforme. A mi corazón. Tenés que creer en el perdón de Dios. Su sangre preciosa. Es mayor que cualquier error. Su sangre preciosa. Es mayor que cualquier limitación. Cuando digo su sangre preciosa. Estoy diciendo su vida. Estoy diciendo el trayecto. Que con fuego. Marcaron sus pies. Para que nosotros imitemos. Y pisemos sobre sus huellas. Imitemos su ejemplo. Solamente esto me propongo. Solamente esto tenés que proponerte. Pablo lo dijo. Imítenme a mí. Porque yo imito a Cristo. Solamente esto vale en la vida. Querer agradar a Dios. Y eso solamente sucede. Creciendo en la fe. Llámale a lo malo, malo. Y a lo bueno, bueno. Y obedece. Porque él tiene planes para bendecirte. Y no destruirte. Amén. Nos ponemos en pie, por favor. Vamos a cantarle al Señor. Espero que el Señor. Haya hablado a tu corazón. Y que te corrija. Yo sigo siendo corregido todos los días. Si le contase las cosas que estoy pasando ahora en mi contexto familiar. Estoy siendo desnudado. Es fácil con el discurso, hermanos. Es fácil el discurso. Pero vivirlo es otra cosa. Soy un pastor. Un pastor. La gente me dice pastor. Me saludan en la calle diciendo pastor. Bendigo gente. Diciendo ya no son dos. Son una sola carne. Lo que Dios unió. Atiendan. Digo lo que Dios unió. No lo separe el hombre. Y mi hija me estaba diciendo. Papá necesito más tiempo. Y quise comenzar a argumentar. Siete más tiempo. Quise decir. Pero saben qué. Verdaderamente podemos estar muchas veces en casa. Pero estar lejos. Se me está diciendo eso. Voy a atender por qué lo dice. Porque podemos estar en la iglesia. Podemos estar teniendo victoria. Saúl profetizaba. Saúl entre los profetas. Saúl tuvo grandes victorias sobre los filisteos. Podemos aparentar que estamos en la casa. Pero nuestro corazón puede estar muy lejos. La palabra de Dios nunca viene para condenarte. Si te exhorta. Pero te alienta. Y te desarrolla. Te desafía. Te edifica. A crecer en la fe. No hay mayor anhelo. Que puede abrazar tu corazón como meta. Que es. Querer agradar a Dios.